Muestra Rosalba Maribel Guevara Romero es la última aspirante que tenemos en la lista para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del IDAIPCRO. Bienvenida y se le concede el uso de la voz hasta por tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad al cargo. Muchas gracias, diputada. Con su permiso, si me permiten quitar el cubrebocas y respetando la sana distancia. Muy buenas tardes, diputados y diputadas, y público que nos acompaña a través de las redes sociales. Agradezco la oportunidad de estar en este espacio. ¿Por qué me considero la persona idónea para ocupar el cargo? Primero, antes que nada, por mi experiencia profesional y por mi formación académica. Llevo más de 20 años sirviendo como servidora pública en diferentes instituciones de gobierno. También destaco mi participación o mi desempeño profesional en un organismo jurisdiccional autónomo, en donde durante mi trayectoria fungí como encargada de archivo jurisdiccional y también fui proyectista durante más de seis años. También actualmente soy subdirectora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado y dentro de mi ejercicio o cargo, desempeño o elaboro programas y planes académicos o educativos y eso me ha dado la capacidad para poder entender que la educación es primordial y fundamental para poder desempeñar un buen cargo o una función. Soy licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos, soy maestra también en Derecho Empresarial, cuento con diversos diplomados, cursos, entre los que destaco un diplomado de evaluación y políticas y programas públicos, el presupuesto basado en resultados, también he tomado un diplomado, cuento con temas o cursos de discapacidad, no discriminación, igualdad de género, equidad, paridad de género, también cuento con temas o diplomados en el derecho a regulación y garantías de protección de datos para la ciudadanía y tengo ahora sí que el orgullo de hacerles conocimiento que el día de ayer recibí un diploma por parte de la Universidad Internacional de La Rioja en tema del diplomado de seguridad y protección de datos de la tecnología de la información. Me siento muy contenta y con una satisfacción de poder seguirme preparando en temas de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos. Actualmente estoy estudiando tres maestrías, es un reto para mí, pero siempre he dicho que hay que hacer un esfuerzo adicional para poder crecer como persona, como profesionista y brindar un mejor servicio a la sociedad. Tengo o estoy cursando la maestría en derechos humanos, digo en derecho electoral, tengo una especialidad o estoy estudiando la especialidad más que nada en el interés superior de la niñez y la adolescencia y actualmente también estoy tomando la maestría en protección de datos personales. De hecho, aprovecho la oportunidad para saludar a mis compañeros y compañeras que están conectados a través de las redes sociales. Es un gusto ahora sí que saludarlos. Dentro de mis otras actividades, creo que es importante destacar el hecho de no mantenerme, o sea, de mantenerme en constante actualización en diversos temas. O sea, como podrán ver en mi currículum, tengo diversos cursos, diplomados, y es algo que me ha destacado sobre todo en mi preparación. Estoy convencida justamente que el conocimiento da poder o es poder. La educación o tener esa información nos da derecho a exigir a nuestras autoridades, a instituciones públicas nos da derecho a exigir justamente el acceso a la información, a la transparencia, abona mucho el conocer para poder exigir. Entonces, una de mis propuestas, como si me permiten ser comisionada, es promover eso, la educación y impartir, formar justamente en el interior del instituto para que el propio personal esté formado, esté especializado, con estándares de competencia para que puedan brindar un mejor servicio y también para que puedan ellos formar a los sujetos obligados, quienes tienen la obligación justamente de transparentar sus actividades o la gestión pública o los recursos públicos que están destinados para ello. Soy una mujer tenaz, muy constante, luchadora, nunca me he dado por vencida de lograr mis objetivos. Soy muy estudiosa. El tema jurisdiccional es algo que destaco porque me he preparado para poder resolver conflictos, analizar sentencias, temas de convencionalidad, de constitucionalidad. Y bueno, el trabajo en equipo es fundamental. Y si me logro trabajar en equipo o ser parte como comisionada, sé que voy a hacer un gran papel, sobre todo por todos los conocimientos y actitudes que tengo en mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, maestra Rosalba Guevara. Sin duda, el contar con estudios, con experiencia, pues nos pone siempre un paso adelante para cuando se puede estar en algún espacio de la administración pública o de la iniciativa privada, sin duda, pues esto es a favor para poder resolver muchas situaciones. A mí sí me gustaría escuchar, que no he escuchado, que normalmente cuando estamos afuera es mucho más fácil decir lo deberían de hacer de esta forma, deberían de implementar esta política, deberían de… con la experiencia, con los conocimientos, estudios que usted tiene, ¿qué implementaría en el IDA-IPCRO para que dé mejores resultados, como está el día de hoy? Pues sí hay mucho por hacer. Sí le apuesto al conocimiento, a la educación, a la formación, no solamente al interior del instituto, sino a fomentar la participación de la ciudadanía. También formaría o promovería el tema de la transparencia, la cultura de la transparencia, que deben de tener conocimiento todo el personal de la institución para poder transmitir o hacer exigibles los recursos, los formatos, los procedimientos de transparencia que deben de generar o deben de… de los sujetos obligados cumplir, sobre todo con las obligaciones que le impone la ley. Entonces, es importante trabajar en eso, en la capacitación, en formación al interior, tanto al interior como al exterior, hacia toda la ciudadanía en general, para que… hay mucho descontento por parte de la ciudadanía, porque ni siquiera conocen a la IDA-IPCRO. Entonces, es importante que existan campañas de difusión al respecto de las actividades que propiamente el instituto realiza. Muchas personas no saben qué es el IDA-IPCRO, no saben qué funciones realiza, qué actividades hace. Entonces, es algo fundamental que se dé a conocer, que sepan que existe un instituto que va a defender los derechos, en un derecho fundamental, un derecho humano, como es el de acceso a la información. Y no solamente el acceso a la información, también es importante destacar que también el instituto tiene que proteger, promover la protección de los datos. El tema de las versiones públicas, la clasificación de la información, es algo fundamental que también se tiene que reforzar en el instituto. Maestra Rosalba Maribel Guevara Romero, muchas gracias por estar aquí y desde luego decirle que gracias por haberse inscrito en esta convocatoria emitida por el Congreso. Muchas gracias por esta oportunidad y aplaudo que existan este tipo de convocatorias para que abonan mucho en la transparencia, sobre todo. Muchas gracias por su presencia. Muy buena tarde.